¡Hola! Estamos en un nuevo video y adivinen qué, hoy vamos a hacer más detalles. ¡Otros detallitos! Que nos han encargado. Y se los quisimos enseñar porque son detalles diferentes. Sí. Se parecen a tal vez algunos que hayamos hecho, pero no son iguales. No. Por eso quisimos grabar este video también. Exacto. Y adivinen para quién es, porque son dos, pero para una persona. Para alguien que cumplió años hace poco. Así que quédense para ver cómo queda y para saber para quién son. Exacto. Y denle like al video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está tan grande hoy como la vez pasada. Uy, se me trabaron. Pero estas rosadas. Mira, a ver. Sí. Bien bonitas. Y miren, ustedes aquí me ven sentada. Apenas estoy haciendo algo. Algo productivo. No crean que. Ella es la encargada de ese paso, ¿verdad? De hacer las letras, los... Diseñar y todo eso. Y yo hago lo otro, ¿verdad? No, ahorita estoy haciendo lo otro. ¿Ya le voy a ayudar? Ya le voy a ayudar. No crean. Solo voy a terminar eso. Estas son unas nuevas cajitas que van a poder apreciar. Así que se las vamos a enseñar después cómo queda. Para que vean cómo queda. Y si les gusta, que vayan haciendo su encargo. Miren, estas se quita así. Porque esa es primera vez que la vamos a hacer. Sí, primera vez. Y después haremos otra. Aquí también tenemos ya listo todo. Así que sigamos. Hoy sí. Demolito. Hoy sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como lo acabé de decir, de esos así nunca hemos hecho. Así que vamos a ver cómo nos ponemos y ya van a ver cómo queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Con billetes. Y siempre había querido que nos pidieran algo así y nunca se nos había dado. Así que gracias, Mariela. Sí, gracias, Mariela, por cumplir un sueño. Por pedirlo así. Ajá, y pedirlo así. Es que digamos algunas personas tienen como sus ideas también, eso es bonito. Ajá. Nos preguntan, va, así lo podemos hacer. Te dicen, mire, hágame tal cosa. Ajá. Y entonces hay uno. Sí, dicen. Entonces por eso ella me concedió esto de hacer esta así enrolladito. Por primera vez. Sí, queda bonito. ¡Gracias! 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 Bueno y nuevamente vamos aquí en la oscuridad de la... De la noche. De la noche. Entrando a nuestro destino. Solas con nuestra soledad. Aquí venimos a hacer la entrega ahorita. Y si les enfoco, no sé si alguien conoce por aquí este camino. Veamos, veamos, veamos. A ver si se ve algo. Sí. Por un caminito. Nos agarró la noche. En realidad está oscuro ya. Ajá, porque ni las 7. Porque ya estamos en el equinoccio de no sé qué, de otoño o algo así. Ajá. Entonces hoy los días son más cortos y las noches más largas. Por eso se ve oscuro más temprano. Sí. Pero no es que sea noche noche. Así que aquí vamos llegando. Hemos llegado. Ahorita vamos a esperar aquí. Bueno, te vas a parquearme. Sí, aquí atrasito. Llegamos. Ahorita vamos a esperar que salga aquí la persona a la que le traemos los regalos. La persona cumpleañera. Porque ahorita está en reunión. Está en reunión. Y va a pedir permiso, dijo, para salir un patito. Por fa, déjela salir. Sí. Solo le vamos a entregar. Solo le vamos a hacer la entrega. Así que aquí la vamos a esperar. Bueno, bajémonos. Sí, bajémonos. ¿Por qué? Bueno, espérenos para ver quién era. Mira. ¿Qué? Déjelo el frío, ve. Ahí viene, ve. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Cambia esa cara. Qué bonito. ¿Sabes quién? Sí, sí. ¿Quién te dice así? Mi papá. Ah, pues sí, sabes. Mi papá estoy hablando con mucho cariño. Y aquí vienen unas cositas también. Sí, ahí lo abrís. Allá. Y toma este y maestro te dice. Maestro. Y este también, mira, que te lo manda Mariela. No te creo. Mira, qué bonito. Sí. Ella te lo manda también con mucho cariño. Así que ahí está ya la entrega de ellas. Esperamos que les haya gustado. Gracias. ¿Sí te gustó? Gracias, de verdad. Sí, está bien bonito. Aquí mira, lo levantas así. Casi nada, lo que me gusta me va a dar. Va, pues sí te gustó. Entonces ya cumplimos con la entrega. Mariela y Orlando. Gracias. Y gracias a ustedes también, Mariela y Orlando. Ella cambiamos de puesto. Cambiamos de ladito. Oye, ella que me lleve porque... Ay, no. Yo ya manejé el chisma. Ella la ha ido y yo... No, ella la ha venido. Yo la ha venido y yo la ha ido. Y yo la ha ido, ajá. Así que ya nos vamos. Así nos turnamos. Esto fue muy rápido porque ya es muy noche. Ya estamos ocupados. Sí, y solo es de venir, entregar y nos vamos. Visita de doctor hicimos... Uy, como ando sudando. Sí. Pero bueno, ya terminamos. Ya hicimos la entrega. Y esperamos que les hayan gustado también ahí. Gracias a Mariela y a Orlando. Y a Orlando por haber confiado en nosotras para esta entrega. Sí, ahí está. Ya cumplimos. Y a ella le gustó. A ella le gustó, sí. Le gustó bastante. Ambos. Le gustaron. Y Cabal adivinó también. Así que... Sí, ella supo de quiénes eran. Así que muchas gracias. Y suscríbanse. Denle like al video. Comenten. Y compártanlo. Ayúdenos a llegar a más personas. Y muchas gracias por el apoyo que nos están dando hasta ahorita. Nos vemos en un próximo video. Saludos a todos. Nuestros fieles suscriptores. Besitos para todos. Pórtense bien que nada les cuesta. Y ahorita aquí desde el 4K. No. Que está todo oscuro. Sí. Que eres solo ahí ahí. No se veía bien. No se ve nada. Nos vamos. Pero nos vamos. Desde la sede. Adiós.